Perú de mis amores, volos, 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 venga las guitarras, guitarras peruanas, ay go, ay go, ay go, ay go, ay go, ay go, vamos a gocerlo, toda la banda de Toluca, que bonito tema, shalom, para sonidos de aspecto, al truck en Nueva York, que cosa es, perú de mis amores, oye en esta noche, Perla Antillana, Matechica, es serio, ¡Vámonos Oscar Rojo! ¡Qué chulas guitarritas! ¡Ahora! ¡Música, música, música! ¡Vamos a gocerlo! ¡Oh, la, la! ¡Llegaron las chicas del Arra Lulú! ¡Las novias en la Changa Junior! ¡Qué chulo tema! ¡Que suenen las guitarras! ¡Hoy con sentimiento! ¿Hoy con quién? ¡Música, música, música! ¡Hoy en esta noche, Albert Gwen! ¡La música disco! ¡Sabroso! ¡Todos los bati maniáticos! ¡Llego Serio Gómez! ¡Toda la banda de Toluca! ¡Hoy siempre contigo, bati chicas! ¡Ahí! ¡Vámonos a brazo! ¡Hoy en esta noche! ¡Toda la banda Super Jest! ¡Oh! ¡Siempre peruanos! ¡Vamos a gocerlo! ¡Que vengan las guitarras! ¡Pero de mis amores! ¡Para el ritmo de la combi! ¡Que cómo le gusta ese tema! ¡Para el famosísimo lobo! ¡Cuál va más sustas! ¡Oh! 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 ¡Vámonos, rikis! ¡Vámonos! ¡Que vengan las guitarras! ¡Peruanas, peruanas! ¡Ándenle, peru-peru! ¡Póngales a ver! ¡Chulo tema! ¡Hoy en esta noche! ¡Se llaman las guitarras simoneras! ¡Para DJ Imagín! ¡Hasta Ciudad César! ¡Soy simonera de corazón! ¡Música! 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 ¡Está agonizando! ¡Se van las guitarras! ¡Peruanas, peruanas! ¡Hoy en esta noche! ¡Vámonos a arraso! ¡Música! ¡Hoy con sentimiento! ¡Oye! ¡Música! ¡Agonizan las guitarras peruanas! ¡Pero de mis amores! ¡Música! ¡Música!